bienvenidos a juegos de survival hoy os traigo más sorteos pero también una nueva web para conseguir juegos para steam totalmente gratis pero antes os recuerdo que los ganadores del sorteo de la semana pasada los tenéis publicados en la aplicación free skin csgo bueno vamos con lo interesante la página que os quiero enseñar hoy es ebonus.gg es un estilo a rewards gg que ya os hemos mostrado varias veces en el canal cuando entréis sólo tenéis que crearos una cuenta es súper fácil y muy rápido cuando ya estéis logueados veréis el menú en la parte de arriba si vamos a price encontraremos los premios que podemos conseguir como dinero para steam tarjetas de google play y muchos tipos de juego como csgo rast overwatch y muchísimos más pero cómo conseguimos los puntos que cuestan estos juegos pues para ello sólo tenemos que ir a earn coins y en esta sección veremos todas las opciones para ganar puntos los offer walls es lo típico de descargar aplicaciones y hacer encuestas luego tenemos ver vídeos una de las mejores aunque no muy bien pagada también tenemos ver stream que es lo que más me gusta como en rewards pero esta web no lo tiene siempre online también podemos canjear códigos que ellos dan en sus redes sociales de vez en cuando también podemos comprar puntos cosa que no recomiendo porque para ello os compráis el juego directamente y como siempre invitando amigos algo que también me ha llamado la atención es la opción de lucky boxes que básicamente es como un opening de csgo pero con juegos de manera random las cajas tienen los nombres de del premio gordo de esa caja por ejemplo esta puede tropear te un csgo o un código de monedas esta opción la he probado y es bastante mala lo primero cuando haces el pago te tarda muchísimo en darte para poder abrir la caja y segundo si no te sale el premio gordo te dan un código de muy pocas monedas a mí por ejemplo yo abrí una de csgo me salieron 70 monedas me parece que es una opción muy mala para esta web bueno como veis la página es muy sencilla pero creo que podéis conseguir algunos premios interesantes de manera gratuita que es lo que siempre busco para traeros al canal el enlace lo tenéis lo tenéis en la descripción y como no tenemos un sorteo esta semana vamos a sortear tres juegos random para steam ya sabéis que no tienen un valor mínimo te puede tocar un juego de entre un euro y 60 aproximadamente y también para que probéis la web voy a sortear cuatro cupones de mil monedas para que así podáis conseguir el juego que queráis el sorteo lo tenéis en la descripción es del mismo tipo de siempre y recordad que los premios no se cambian por nada los premios pueden llegar a tardar hasta dos semanas después de terminar el sorteo y recuerda mirar la bandeja de correo no deseado ya que en ocasiones nuestros emails terminan allí y por último el spoiler semanal y es que esta semana como siempre tendréis un nuevo vídeo de clash royale con un mazo de apoyo para los 2 versus 2 el jueves un nuevo truco para rust y el viernes nuevo capítulo de regalando skins y juegos para steam con el más rápido y creo que por hoy ya es suficiente así que ya sabes si te gustan los juegos de survival y sus sorteos dale like al vídeo comparte y suscríbete adiós supervivientes adiós